...que es un marido de Barcelona, que lo necesito urgente... No, no, país parado, ¿eh? Os estoy diciendo que hemos hecho un proyecto en 25 días que en el entorno público se estarían un año y medio o dos años para hacerlo para que os hagáis un poco la magnitud de lo que hemos hecho y es gracias a que hasta el conductor del AVE llamó a mi conera en Barcelona y dice, Alex, prepárese, porque en 40 minutos le entrego las cajas porque al final, recordad que en el AVE, después de los atentados de Atocha no se puede llevar paquetes sin acompañante Bueno, pues no solo los llevamos, sino que los llevamos en la cabina del conductor que a 300 por hora se ha rompido el Atocha, se le caen todas las cajas, ¿no? Pero, imaginar que llegamos a empoderar hasta al conductor el AVE ¿Os imagináis que el conductor de AVE dame a casa? Diga, valía saliendo porque en 40 minutos llego a traerle unas cajas que ponía hospital 1, hospital 2, hospital 3 Había pensado para que nos ayudara por el camino Pero al final tuvimos que resolver las condiciones que no son las que todo el mundo piensa, ¿eh? Sino era horrible y mal, o sea, todo era un desastre Y gracias a internet y gracias a los contactos gracias a estar preparados de antes pues de alguna manera logramos hacerlo Y esta es un poco la historia, pues la podía hacer muy larga porque en paralelo a los robots, que es por lo que más se nos conoce a los COVID-19 hicimos otras cosas Creamos, por ejemplo, ASUM, también ASUNción ASUM, con M al final, quiere decir Autonomous Sanitary Sterilization Ultraviolet Machine Máquina Ultravioleta de Sterilización Sanitaria y nos cargamos cualquier bacteria, hongo o espora en 20 segundos Yo siempre digo que es lo más parecido a la ducha Mi ducha tiene tres posiciones es decir, lluvia fina, lluvia gruesa, arrancamos mejillones ¿Sí? Este es el concepto de potencia instantánea Pues nuestra máquina es arrancamos mejillones Es decir, entra a una habitación mete un rayo ultravioleta salvajemente potente pues a una longitud de onda adecuada donde tiene, digamos, los seres vivos tenemos el máximo punto de absorción y nos cargamos a todo ¿Vale? Entonces es un chuletán cuando vas arriba o no, es lo máximo que se puede aspirar es una salvajada Entonces, entramos ahí la máquina es autónoma la máquina es una rumba pero más grandota con mucho más autonomía y que lleva, pues, un eje como si fuera un rayo áseres que hemos creado si esto fuera la guerra de las galaxias hemos creado la estrella de la muerte ¿Por qué? Pues porque es la máquina más letalge más creada es incompatible con la vid o sea, quiero decir que ahí no tiene que haber máquina si estás por allí escándote de piel 100% seguro y te queman los ojos eso de entrada ¿Vale? Pero es muy limpia ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sistema que cuando hay volumétrico cuando se mueve alguien se paga la luz y cuando se paga la luz se acabó no pasa nada no es como lo que hacemos hasta ahora en toda España se mueren 3.200 personas al año por infecciones nosocomiales el doble que por accidentes de tráfico que no lo sabéis normal porque no es una estadística que sea para tirar cohetes los hospitales no se jactan de me ha venido este con la rodilla y ha salido por los pies por delante porque ha cogido una clexeva neumonía una bestia de estas este nombre impronunciable son lo que llaman superclubs que son no se mueren ni con antibióticos vamos que no hay manera de crear la vez lo coges y como la gente oncológica va con inmunodeprimido pues cualquier bacteria que la llaman oportunista pues coloniza a la otra y esto es algo que si lo habláis es en méritos es un problema sin resolver bueno hemos montado una máquina que si en 20 segundos os digo que al 100% se carga a un metro de distancia se carga al 100% de todas las bacterias por acción no vais a preguntar ¿y el virus? yo os voy a decir sí también pero no el virus no lo sabíamos por tanto lo que hicimos fue hacer unas pruebas con SARS-CoV-2 vivo es decir algo parecido a lo que hicieron en Wuhan pero en Wuhan les salió mal y se les escapó lo que hicimos en España es la única vez que se ha probado en una máquina en un entorno hospitalario es decir a poner pues cuadraditos de 4x4 de muestras de SARS-CoV-2 activas de cepa china de barcelona y una cepa norteamericana y a partir de ahí pues hicimos nuestra máquina ASUM contra SARS-CoV-2 la prueba se llama ASUM BATSU SARS-CoV-2 ¿sabéis quién ganó? ASUM al principio vamos a meterle 20 minutos no 20 segundos sino 20 minutos creímos todo todo incluido unos primeros atesivos que la irradiancia concreta en un punto bueno pues a partir de ahí fuimos bajando hasta ver cuando con el mismo de tiempo nos cargamos al máximo de bestias de estas ¿no? y os puedo decir jueves salió la urna o protection diseases pues un ingeniero que he publicado en un journal de medicina o de en este caso científico ¿no? pues salió nuestra prueba y es la única robota de chita robota chita que tiene pues un paper pre-review en donde dice si mata y además está certificado y comprobado de que mata o sea yo no soy un comercial que hay que decir oye no hay como 97% 100% en el prospecto y tú dices y no está certificado bueno pues esto es lo que os quería contar y un poco para ilusionaros deciros si tenéis a las personas adecuadas al lado pues es muy importante que sepáis que se puede hacer todo en estos momentos tengo a un equipo de generales porque los COVID Warriors como esto es una guerra les puse pues todo pues general división tenemos la War Room en la habitación de guerra una reunión a las 21 a 30 cada noche durante 183 días seguidos 100 miles de semana en la santa cada día cada día solucionando los problemas de evolución pues olvidándonos todo por internet únicamente y os diría vuestra experiencia del mundo posiblemente dependa de las redes donde residáis por tanto el hecho es tan importante algún de vosotros es casi parte de nuestra vida pero el hecho de que os enredéis funcionéis en red de alguna manera lo importante como siempre es escoger las buenas personas y eso decía otra madre no os vayáis con gente desconocida bueno en este caso sí desconocida pero abarada por otros fijaos que la confianza se hereda ahora vais a hablar con una persona que para mí bueno lo admiro ya he leído lo y todo que es Iker Bariola yo no lo he visto jamás de así darle un abrazo no nos hemos visto nunca porque yo lo he considerado casi mi hermano entonces y esto como puede ser porque hay personas que cuando las ve el hecho de hacerte amigo de hacerte conocido de todo es muy rápido porque ya veis que es como alguien que es como tu hermano es alguien que en otro sitio en otro lugar se ha educado igual que tú tiene los mismos criterios tiene los valores fallecidos es trabajador o a la industria es empregado entonces quizá ya os estoy invitando a próximo ponente pero ahora va a ser un dolor pero de alguna manera lo más divertido es que no nos hemos visto nunca entonces el concepto el día que nos veamos porque no tenemos muchas caras él ha ido a mi casa problemas que yo no estaba literalmente pero en día que hacemos eso será la desvirtualización con él al menos nos vemos ahora por videoconferencia pero hay otras personas que viven al otro lado del mundo por lo que no sé de la cara que tiene ni de nada pero no se ha seleccionado ¿por qué? porque confío en las personas que me dicen este ¿vale? Iker pues fue uno de estos casos clarísimos con Julio y los handizacas que contra de estas personas altas allí en catalán el palo del pajar el palo del pajar el concepto es que si tú quitas el palo el pajar se cae el palo del pajar